Sebastián Soria de la Secretaría de Gobierno y a partir de las 15 horas vamos a tener los números musicales, van a haber grupo de rock, algún grupo de música alternativa también y estamos realizando una actividad en este marco también de concientización y de prevención. Estamos trabajando con un folleto que hemos elaborado en conjunto con la Dirección de Niñez en el cual se plasman algunos derechos de los niños, niñas y adolescentes. La idea es fomentar estos derechos y que puedan los chicos que participan de la pintada plasmar algunos de esos derechos en los dibujos que hacen en esta avenida para que podamos concientizar y prevenir más que nada la violación a algunos de estos derechos. Sebastián, ¿hay que traer algún tipo de elemento o la pintura la provee el municipio? Acá estamos proveyendo de todos los elementos necesarios para realizar la pintura. Los chicos tienen que venir, tienen que estar creativos, vamos a repartir algunos premios también. En realidad los premios no son al mejor dibujo o al dibujo más espectacular, sino queremos fomentar la participación. Para eso hemos traído algunos regalos que fomentan este tipo de actividad y bueno, obviamente contando siempre con el apoyo al 100% de nuestro intendente, el doctor Palomar, y bueno, es muy loable la participación. Hemos convocado también a todos los chicos de los colegios primarios y secundarios y bueno, estamos a la espera y calculamos que en un rato más esto va a rebalsar de niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias!